Muy bien, y ahí estamos viendo la carta manuscrita porque dentro de todas las novedades que se dieron en la jornada, se dio a conocer esta carta, que es una carta escrita por la señora Marcela Acuña desde el lugar de detención y que está dirigida a los periodistas específicamente, a los medios de comunicación. Y te hago una salvedad más, Elsa. Ahí en el encabezado de la carta dice específicamente para la prensa chaqueña. Exacto, para la prensa... Marcela Acuña se dirige directamente a los medios locales, para la prensa chaqueña, dice Marcela Acuña. Y es toda una sorpresa y un giro en el caso de Cecilia que genera mucha conmoción porque Marcela Acuña culpa directamente a César Sena por el femicidio de la joven a través de esta carta que se hizo pública en el día ya de la fecha. Le vamos a hacer algunos comentarios que sostienen de los textos que están dentro de esta carta. Por ejemplo, dice presos con el merenciano siendo inocentes, con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir una cosa, es el hecho del femicidio de Sicilia repudiable desde todo punto de vista y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados paseándonos como trofeos, con esposas, como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con prueba, solo son supuestos también. Y decíamos, ¿por qué? Sostiene Marcela, la más fuerte. La más fuerte. Exacto, porque si fue César mi hijo responsable, no se incriminan a nosotros. Creo que por muchos motivos, principalmente habla de cuestiones políticas, de grieta, de la patria, de que ellos hicieron un camino de autogestión. Sí, después ya se encarga más de hablar de la parte política, por ahí de su movimiento y demás. Pero lo más impactante de toda esta carta es esta pregunta que acaba de hacerse Elsa, que la estamos viendo acá, mirá. En esa imagen vemos de puño y letra, ¿por qué si fue César el responsable nos incriminan a nosotros? O sea, lo entregó a los leones, al hijo, que es algo que un poco lo estábamos hablando también al mediodía con María Joana, Elsa, el empezar a dislucidar que ya en la familia se han roto totalmente los lazos, por completo se ha roto ese pacto que había entre los tres, tanto entre César y los padres, como con los padres y su propio hijo. ¿Te acordás que cuando había declarado Emerenciano, Emerenciano dijo, yo no estuve en ese lugar el día del hecho, pero no habló jamás ni de su esposa ni de su hijo. Es decir, yo me salvo solo, yo no estuve en ese lugar, no sé qué hicieron mi esposa y mi hijo. Y lo mismo César Sena, que si bien delante de Fiscaría no declaró, se abstuvo de declarar todas las veces, sí lo hizo en una charla que ha tenido de manera informal con el padre Rafael del Blanco, que el padre después dijo que César se preguntaba, ¿cómo voy a hacer ahora para perdonar a mis padres? Y ahora, dando cabos, uno pensaba en ese entonces que era, ¿cómo voy a hacer para perdonar a mis padres con respecto al crimen de Cecilia? Pero aparentemente es, ¿cómo voy a hacer para perdonar a mis padres de dejarme solo, completamente solo? Y otra de las cosas que no nos cerraba para nada al principio de la investigación, era que sus padres, tanto Marcela como Emerenciano, tenían a uno de los mejores abogados penalistas de la región, siendo que él, obviamente sin desmerecer el trabajo de los defensores oficiales, no tenía un abogado particular, sino que tenía un defensor o una defensora oficial diferenciado del resto de la familia. Con lo cual, evidentemente los lazos se han completamente roto una vez estando en prisión y ya con las previsiones preventivas ya firmes. Así que bueno, esta es la carta que ha publicado en el día de hoy. En el día de la fecha. Y nuestra intención es conocer más a fondo, a través de una especialista en grafología, cuál es el contenido, qué nos puede explicar, qué nos puede decir acerca de esta escritura de Marcela Acuña. Por eso es que ya estamos en comunicación con Nélida Guzmán, que es grafóloga. Nélida, Marco Mecina, Elsa Llosa, la saludamos de Noticiero 9. Buenas noches y bienvenida. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Hola, buenas noches Elsa, buenas noches Marcos. Un gusto participar en esta nota. Gracias, igualmente. Igualmente, exactamente. Usted tiene en su poder una copia de la carta que ha emitido y ha dado a conocer en la jornada Marcela Acuña. ¿Qué nos puede decir en principio de ese contenido, de lo fuerte que es? Nos quedamos muy pensantes en torno a esta frase tan fuerte de decir, nosotros no somos culpables. Fue César directamente. ¿Y cuál es su opinión? Sí, bueno, en principio yo voy a analizar los rasgos gráficos de la escritura de Marcela. Bueno, ella, aunque ella tiene una hoja pautada, quiere decir que tiene márgenes y tiene renglones. Ella no respeta. En la parte superior, en el margen superior, ella escribe para la prensa chaqueña. Esa escritura quiere decir que ella no respeta la autoridad. Ya con el uso del margen superior, sin dejar espacio, hace que se note que es una persona que no tiene respeto por la autoridad. Después, analicé algunos rasgos gráficos en cuanto a unas letras reflejas, que llamamos nosotros los grafólogos, en donde ella resalta palabras con mayúsculas. Esto quiere decir que es una persona que, después de mantenerse en calma, o aparentemente en calma, cambia de humor así de repente. Puede estar en forma calmada y después gritar. Esto es lo que nosotros los grafólogos analizamos cuando notamos mayúsculas entre minúsculas. En el caso de cuando ella escribe la palabra Dios, que la escribe en la segunda hoja, hay dos veces que ella habla, escribe la palabra Dios, en donde es una escritura redondeada, de ambos lados hay bucles. Esto quiere decir que habla de una persona cerrada, desconfiada, egoísta, delirios de grandeza, puede someter o imponer también, de acuerdo al estatus de su trabajo. Así como también observo la letra T, es la barra alta que ella escribe, habla de una imposición, un autoritarismo, un delirio también, vuelve a hablar de grandeza, habla de tomar decisiones apresuradas, sin reflexionar. Acá en este caso, cuando ella pone entre paréntesis, mi hijo, como que piensa, se toma su tiempo entre una escritura y la, o sea, el rasgo del paréntesis y poner mi hijo, es como que hay una distancia y piensa en esto de minimizar un poco, porque se va deshaciendo, se va disminuyendo la letra O, ¿sí? Se entiende muy bien cuando ella escribe, porque si fue César, mi hijo, responsable, o sea, hay una distancia entre una palabra y otra, y está pensando qué es lo que va a poner. Dice, nos incriminan a, no empieza con la letra N, empieza con la letra E. Entiendo que quiso poner M rencindo, porque después es como que, tiene un lapsus, en grafología se llama, es un acto fallido, ¿sí? Que, en principio, iba a escribir la letra E, pero la transforma en la letra N, escribiendo nosotros. Claro. Otro trazo muy llamativo son las letras R, que son desiguales en casi la mayoría del texto, la escribe, tiene, en la zona izquierda de la letra R, indica tendencia a la agresividad, confrontación y discusión. Después, también tiene ángulos punzantes, también aparecen en la letra R, que no canaliza muy bien su energía y tiene explosiones de humor y de enojo. Tal es así que coincide con lo que le comentaba hace un ratito sobre las letras mayúsculas, o las palabras escritas en mayúsculas, entre las minúsculas. Entonces, Enelida, refiere todas estas características que usted está dando a una persona, como decía, autoritaria, agresiva y muy temperamental, entonces, ¿no? Muy temperamental. Así es, sí, sí. Aunque ella parezca tranquila, parezca serena, parezca una persona con la que uno le puede confiar algunas cosas, ella tiene como esta cuestión de dominio, ¿sí? Tiene esa capacidad de convencimiento y de atrapar a la otra persona para hacer su voluntad, vamos a decir. Además, se entiende, Enelida, que en esta carta de puño y letra, evidentemente por este análisis que tan interesadamente nos estás haciendo, de mucho interés, digo, evidentemente vuelca todos los sentimientos juntos dentro de esa carta, ¿no? Así es. En la escritura, nosotros volcamos nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros altibajos de humor. Por más que nosotros vamos a escribir de una forma conscientemente, pero la escritura, con el correr del tiempo, se hace inconsciente y ahí aparecen los rasgos verdaderos. Al principio uno las dibuja y ya cuando entra en confianza, ya es más fluida y aparecen los verdaderos rasgos de la persona. Bueno, esto hablábamos de las emociones, de cómo me manejo en la sociedad. Ella tiene mucho miedo al futuro. Por eso hay un avance, un retroceso en el margen derecho. Es como mordisco que hay, o sea, toco el margen y hay una parte en donde no toca el margen. Entonces, eso muestra que la persona está insegura de lo que está haciendo y tiene mucho miedo al futuro. Y de una persona que manipula, manipuladora también, algunos rasgos de ser una persona manipuladora, de carácter fuerte, evidentemente, ¿no? Sí, la letra S, la letra S es de la moral. La moral, si ustedes notan, la letra S tiene como una uña de gato. No tiene el rasgo final que hacemos siempre como para el enlace a la letra siguiente. El rasgo final hace como una uña de gato. Eso significa que la persona impone su poder, tiene una habilidad de manejar a las personas. Desea algo y lo consigue. Y no le importa cómo lo consiga. Con falta de escrúpulos también. Por supuesto. Todo es un conjunto. Esto se analiza en forma conjunta. La letra M, el primer arco de la letra M, si ustedes observan la palabra Marcela, que es lo que ella primero escribe, está alto. O sea, ella se considera superior a los demás. El primer arco somos nosotros. ¿Cómo me veo con respecto al otro? Claro. Y si van observando la letra M, a ver, vamos a buscar acá, hay algunas letras en mayúsculas que empieza con una altura. Cuando dice en el segundo renglón, no hay que confundir, si observan la palabra no, es muy alta también. Tiene un arco muy alto. Ese es un rasgo evidente y lo repite en gran parte de todo el escrito. Tanto la minúscula como la mayúscula, sí. Claro. Nelida, vemos también, o lo que yo puedo percibir, son puntuaciones bastante marcadas, ¿no? Ya sea los puntos y coma muy marcados, al igual que las tildes también. También, digo, tildes en relación por ahí a las letras bastante grandes. ¿Esto tiene algún significado? ¿Quiere decir algo? Y eso tiene un significado muy importante en ella, porque, como decíamos, ella sí quiere mantener en una imagen calma, pero le salta esta emoción de querer mostrar o demostrar que ella es inocente, pero, por supuesto, estos cambios de humor, ella está muy enojada. Y el enojo, cuando uno está enojado, ¿qué hace? Golpea. Claro. Y acá en la escritura hay una fuerza, hay un enojo, y la tinta se ve reflejada a través de esto, ¿no? Que ella inconscientemente muestra su enojo con la presión de la lapicera. Claro. Bueno, Nelia, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable. Muchas gracias por entender un poco más acerca del detrás de esta carta de Marcela Acuña de Puñeletra. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, a su disposición. Muy amable. Gracias. Nelia Guzmán, grafóloga que nos dio algunas características en base a la escritura de Marcela Acuña, de su personalidad, justamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta carta se ha presentado en el día de hoy, se ha hecho conocer justamente a través de los medios, si la ha escrito desde su lugar de detención. Exacto.